Somos parte de un México que cambia día con día, un México que vive y genera movimiento. Somos parte del México innovador y comprometido con el acceso al servicio de Internet de banda ancha de la población. Y en Total Play llevamos nueve años ofreciendo servicios de telecomunicaciones de alta tecnología y la red de fibra óptica más nueva y avanzada de México. Somos parte fundamental del desarrollo de las empresas y entidades gubernamentales del país. Nos dedicamos a brindar servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información a nivel empresarial, desarrollando soluciones para atender necesidades específicas de nuestros clientes. Formamos parte de Grupo Salinas, uno de los grupos más importantes de México, presidido por Ricardo Benjamín Salinas Pliego y con más de 100 años de historia. Iniciando en el 2009 con un grupo de 12 personas, siguiendo la visión del director general corporativo de Total Play, Eduardo Curi, se entregaron 23 servicios con una facturación anual de $205,187 pesos ese primer año. Actualmente somos un equipo de 1,930 empleados que hemos innovado el portafolio de servicios y facturamos más de $230 millones de pesos mensuales en el 2017. En el 2016, luego de la venta de nuestra antigua red a AT&T con la compra de Yusacel, creamos una nueva red con tecnología de punta y con una inversión superior a los $500 millones de dólares. Ahora contamos con más de 50,000 clientes a nivel nacional y una red de fibra óptica de más de 60,000 kilómetros. Contamos con uno de los centros de operación de red NOC más avanzados del país, con procesos de gestión a incidentes e instalaciones adecuadas para el monitoreo proactivo que garantiza control y alta disponibilidad en la red. Todo esto ha sido posible gracias a la invaluable aportación del gran equipo de Total Play empresarial, que son el recurso más importante con el que contamos. Con ustedes y nuestro espíritu de innovación, estamos seguros que lograremos las ambiciosas metas del 2018. Bienvenidos al Kickoff 2018.